La gente que tiene que ir a su bebo, huevones. No me puedo decir, así no cuelen. O sea, en el tiempo tenemos que tener la obligación de guardarles de secreto, de lo que se... Y bueno, me tienen que meter ahí un poco de solidad, ya tú me entiendes, ¿no?